Este fin de semana estamos organizando junto a la Asociación Cooperadora una fiesta retro, con música de los 80 y de los 90, en Verde Star. Un buen lugar para que los grandes que por ahí a veces no encontramos nuestro lugar podamos acoplarnos y de paso ayudar. Sí, es así. La idea es poder encontrar un lugar, un momento de alegría, de diversión para nuestras edades. ¿Qué van a hacer con lo recaudado? Lo recaudado siempre ingresa por la Asociación Cooperadora y después se delibera por las necesidades que tenga la institución. Vamos a hacer números primero y después, bueno, siempre falta material didáctico, juegos para los chicos, juegos didácticos. También a veces por ahí organizamos algún cumpleaños y siempre se necesitan cosas para adornar los salones. Entonces preparamos así para que tenemos nuestra plata como para poder ellos no tengan que sacarlos de otro lado. Entonces la cooperadora les ayuda con todas esas cosas. ¿Qué valor tiene la entrada y dónde la pueden adquirir? Bueno, adelantadas, 100 pesos, la pueden adquirir acá en el centro complementario y si no, en puertas, 120. Nosotros pedimos que nos ayuden porque, bueno, la cooperadora no es muy grande y siempre necesitamos fondos para poder, ya te dije, comprar útiles. O sea, útiles que los chicos necesitan cartulinas, fibrones, como para ellos realizar, porque tenemos talleres también y por ahí a veces se necesitan cosas. Entonces nosotros les damos para que ellos puedan comprar esas cositas. Verde Estar está en la calle Mariano Moreno 130. Es un lugar muy lindo, acogedor, muy bien ambientado, así que los estamos esperando para poder compartir este momento. Sabemos de que Trenque es una comunidad muy solidaria. Nosotros lo conocemos por todas las cuestiones que hemos pasado, así que están todos invitados. ¿Cuántos chicos asisten hoy en día al centro? Porque esto es pura y exclusivamente en beneficio para ellos. A centro educativo están asistiendo 150 alumnos entre ambos turnos, de diferentes edades, desde el nivel inicial hasta los 16 años de secundaria en diferentes grupos.